El avión que usó la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua para desterrar de ese país a 19 religiosos críticos al régimen, pertenecen a la estatal venezolana Conviasa, esto de acuerdo con fuentes de la Iglesia Católica. Según el itinerario del vuelo BCV 9721, el avión partió el sábado 13 de enero del 2024 del Aeropuerto Internacional Augusto Sandino en Managua a las 5 y 45 de la mañana y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar que sirve a Caracas a las 10 y 14 de la mañana. Entre los desterrados se encuentran el obispo Rolando Álvarez a quien el régimen de Ortega condenó el año pasado a 26 años de cárcel, por supuesta traición a la patria, además del obispo Isidro Mora, 15 sacerdotes y 12 minaristas. Todos llegaron al Vaticano menos uno que se habría quedado en Caracas. Se desconoce quién costeó el viaje, si el régimen de Ortega, el de Maduro o el Vaticano. Y el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que sus tropas tienen la iniciativa en el conflicto con Ucrania y que si éste se prolongara, la condición de Estado ucraniano podría sufrir un golpe irreparable. No solo la contraofensiva fracasó, sino que la iniciativa está íntegramente en manos de las Fuerzas Armadas rusas. Si eso continúa, la condición de Estado de Ucrania podría sufrir un golpe irreparable, un golpe grave. Y una aeronave de Korean Air colisionó con un avión vacío de Cathay Pacific cuando estaba circulando por la pista de un aeropuerto del norte de Japón durante una fuerte nevada. Colisión de dos aviones en un aeropuerto de Japón. Una aeronave de Korean Air que circulaba por la pista del aeropuerto de New Chistose en el norte de Japón chocó con una de Cathay Pacific durante una fuerte nevada. Ninguno de los 276 pasajeros y 13 tripulantes del Korean Air resultó herido, informó la aerolínea. El accidente ocurrió cuando el avión de Cathay Pacific estaba parado y vacío. La aeronave de Korean Air chocó cuando estaba realizando maniobras para retroceder. Entonces el vehículo que le daba asistencia en tierra resbaló debido a la intensa nevada, causando la colisión. El primer ministro chino denunció este martes en el Foro Económico Mundial de Davos las barreras comerciales discriminatorias y abogó por establecer líneas rojas para el desarrollo de la inteligencia artificial. China abogó el martes por un comercio mundial sin restricciones. Desde el Foro Económico Mundial de Davos, el primer ministro de ese país denunció barreras comerciales que dijo pueden ralentizar o bloquear flujos vitales para la economía mundial. Deberíamos avanzar en intercambios internacionales y cooperación en ciencia y tecnología con una mentalidad y medidas más abiertas. Trabajar juntos por un ambiente abierto, justo, sin discriminaciones, por el desarrollo de la ciencia y tecnología. Romper las barreras que impiden el flujo de la innovación para permitir que la innovación prospere en un entorno abierto. El primer ministro no mencionó a ningún país, pero el comercio ha sido un tema espinoso entre China, Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos años. Recientemente, Washington volvió a restringir las exportaciones de chips esenciales para el desarrollo de tecnología de la inteligencia artificial. Y Bruselas abrió una investigación sobre las subvenciones chinas a los vehículos eléctricos. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, negó en Davos que las restricciones de Estados Unidos a la exportación a China de algunos semiconductores sean un bloqueo tecnológico. Simplemente nuestros competidores no deberían poder explotar la tecnología estadounidense para socavar nuestra seguridad nacional o la de nuestros aliados. Para lidiar con esto, regulamos inversiones salientes específicas de cierta tecnología. Implementamos restricciones a las exportaciones cuidadosamente diseñadas. China también abogó el martes por una buena gobernanza para la tecnología de la inteligencia artificial que está en auge. La Unión Europea señaló que tiene que redoblar sus esfuerzos para no quedar rezagada en esta carrera. Al menos 12 personas fallecieron en Río de Janeiro luego de las fuertes tormentas del fin de semana. Esto según el último balance anunciado por las autoridades que continuaban con las operaciones de rescate y asistencia a los afectados. Las lluvias que azotaron partes de Río de Janeiro todavía dejaban muchas zonas inundadas el lunes. 12 personas murieron a causa de las lluvias, donde el agua ya retrocedió. Los vecinos aprovecharon para retirar el barro de sus viviendas. El gobierno del estado de Río de Janeiro informó que se encuentran en las calles más de 100 máquinas entre retroexcavadoras y camiones, ayudando en el trabajo. El agua entró aquí y lo perdimos todo. Estoy aquí con mis dos hijos. Solo tuve tiempo de ponerlos en la terraza de arriba. Mire, las casas aquí fueron completamente tragadas por la inundación. Muebles, electrodomésticos, todo se perdió. Todo perdido. Ni siquiera quiero entrar a la casa debido a los escombros que veo aquí en la calle. Los equipos de rescate siguen buscando a una mujer desaparecida. Según el gobierno del estado de Río, el departamento de bomberos continúa monitoreando y rescatando con 2.400 soldados, apoyo de drones, aviones, perros rastreadores y especialistas en rescate. Pausa, ya venimos con más. Pausa, ya venimos con más.